Bueno, hermanos míos, amados, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este momento les invito a abrir las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 29 hasta el 34. Sea el Señor que nos guíe por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que esperamos nosotros, como pueblo, como iglesia del Señor. Hemos sido comprado a precio de su preciosa sangre, bendita sangre del otro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 12, verso 29 hasta el 34. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas, buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna, hacéos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro tesoro, perdón, vuestro corazón. Amén. Amén. ¿Qué palabra? La palabra divina, la palabra de Dios, a lo que nos hace tanto falta, tanta falta a cada uno de nosotros. Medio de un mundo lleno de injusticias, lleno de maldad, lleno de caos. Y con todo esto que nos ha agarrado, ya, la pandemia. No solamente en este país, sino en todo el mundo. Y ahora también en cuestión política, que también la gente se levanta. Otros a favor, otros en contra. Más nosotros tenemos la confianza plena en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. porque en este mundo que en que nosotros vivimos, a pesar que nosotros no somos de este mundo, sino del Señor. Amén. Somos del Señor. Gracias a Él, somos de Él. y estamos viviendo en este mundo. Y vemos muchas cosas, recibimos muchas cosas, escuchamos tantas cosas que hay en este mundo. pareciera que también en este mundo también hay paz. Pero esa paz también que tiene el mundo está limitada. Sin embargo, nosotros, que estamos en esta bendita fe, nosotros que estamos en esta obra, en la obra del Señor, que Él nos ha puesto, tenemos una paz. Esa paz que nos dio el Señor Jesucristo. Y gracias al Señor que a través de su palabra, Él nos consuela. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la palabra? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Es normal la preocupación, ¿no? Cuando alguien no tiene trabajo, se desespera. Cuando alguien no tiene que comer, se desespera, se preocupa. siempre está pendiente de lo que ve, de lo que escucha, y aún más de la noticia. Como actualmente han subido muchas cosas de precio, han sido elevadas hasta el dólar. Y a veces escuchar esto produce preocupación, estrés, y la gente está tenso. Y nosotros que tenemos la palabra y la palabra está siempre presto a decirnos, a hablarnos, a cada uno de nosotros a que no tengamos preocupación, ¿no? Y hay que estar atento a esta palabra. Vosotros, dice el Señor, pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Porque antes de eso, dice el Señor en su palabra, en el verso 22, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. No valéis vosotros muchos más que las aves y ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura a un codo? Es imposible, ¿no? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vestió como uno de ellos. ¿Qué dice el verso 28? Y así dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? si Dios hace así a la sierva del campo, a las flores, a las aves, los alimenta y cuánto más nosotros, que nosotros somos sus hijos, coherederos de su reino por medio de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podamos atender esta bendita palabra. Si al escuchar esta palabra que a pesar que uno podamos llegar a tener esta preocupación porque es normal preocuparse, pero si está en la palabra, si está el Señor que nos dice, que nos habla, que no debemos que preocuparnos porque Él es nuestro pastor y si Él es nuestro pastor ¿qué puede faltar? Nada. Como dice la Escritura, el Señor es mi pastor, nada me faltará. si nos faltaba, faltaría cosas, si nos faltaría alimento, si nos faltaría vestido, hermanos míos, hermanas mías, con el Señor tenemos todo. Él sabe nuestra necesidad, Él conoce nuestra situación, pero Él nunca se va a preocupar y como Él no se preocupa, nos dice a cada uno de nosotros que no debemos que preocuparnos. Lo dice así porque Él está con nosotros, porque Él nos conoce y como Él nos conoce, nos habla de esta manera que debemos que confiar a lo que Él nos dice por medio de su palabra. Y a pesar que Él nos dice que no debemos que preocuparnos, Él está con nosotros y no nos abandona, no nos desampara, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sepa que el mundo tiene su fin. todo es pasajero, todo lo que hay aquí es temporal, las riquezas, todo lo material es temporal y aún la tierra también es temporal, a pesar que tiene millones de años, también dejará de ser, porque todo esto es temporal. si nosotros tenemos abundancia, como dice más adelante, en el verso 33, vendé lo que poseéis y dad limosna, hacéos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Todo lo que uno construye, todo lo que uno hace, si tienes buena casa de construcción, siempre vas a poner seguridad, puerta de con mayor seguro, hasta incluso puerta de fierro, las ventanas con fierro, porque tanto tanto es la maldad en el mundo hay inseguridad, tanto eso a veces la gente por ver esto de inseguridad protege más lo que tiene, las cosas materiales, sus bienes, es bueno prosperar, es bueno aprovechar el dinero que uno realiza con el trabajo honestamente, es bueno para dar uso, pero no tan solamente atesorar bienes y materiales, sino que también seamos generosos, generosos, hay muchas personas que están preocupados, desesperadas porque no tienen que comer al día siguiente, otros no tienen un lugar donde descansar su cabeza y duerman en las calles, y así es la realidad de nuestro país, y especialmente en la capital de Lima. y la mayoría son mendigos, de todo tipo de edad, antiguamente se veía un mendigo el que era paralítico, el que era ciego, o las viudas, pero ahora es de este niño, joven, adulto, de todo tipo de personas, como antes también los ladrones robaban a los ricos, pero los ladrones actualmente ya no lo hacen así, roban de todo, a todos, incluso matan por cuantos pocos de dinero, hay un total de inseguridad, cuando la persona está preocupado, se desespera, y llega a ese punto de robar, de estafar, de mentir, así está el mundo, pero nosotros no vamos a llegar a ese extremo, ¿no? por eso el Señor nos dice, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ¿qué más dice? ni estéis ni estéis en ansiosa inquietud. Si una persona que está preocupada en este momento, y escucha esta palabra, le pareciera como algo contradictorio, ¿cómo yo debo que dejar de preocuparme? ¿cómo debo que dejar tengo que dejar esto? Para el hombre es imposible dejar aquello. Pero ahora no están solamente la gente está preocupada por la comida, por el vestir, sino de muchas cosas más, por la crisis que está pasando en este mundo, en su país, en su entorno, se preocupa de todo. O sea, la preocupación ha aumentado, ha proliferado en la mente humana, en la actualidad, en estos tiempos. Pero gracias al Señor, nosotros tenemos su palabra. Y sabemos si cuando Dios nos habla de esta manera que nosotros no debemos que preocuparnos, entonces debemos que estar en tranquilidad, debemos que estar en paz con Dios. ¿Para qué desesperarnos? Todo tiene su tiempo, ¿no? claro, en este tiempo de la pandemia nos ha afectado a muchos, han quedado sin trabajo, muchos han quedado sin trabajo, nuestros hermanos, algunos hermanos, se han despedido la empresa, otro porque han sido contagiados, otro porque la empresa se ha cuidado bastante para no generar gastos, y ahorita ha aumentado más la preocupación en este tiempo, tanto en la pandemia, tanto en la crisis política, se puede decir, bueno, esa es la realidad que nosotros estamos pasando, pero todo ello no debe ser motivo para tener esa preocupación, no, hermanos míos, hermanas mías, no, tenemos al Señor, tenemos su palabra, y Él nos dice claramente que nosotros no debemos que preocuparnos, hasta ahora, el Señor no nos ha permitido mendigar pan, hasta ahora, como decía el Rey David, joven fui, y me he envejecido, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan, él nunca vio a un justo desamparado, él nunca vio a su descendencia que mendigue pan, ¿por qué? ¿a qué se debe eso? El que confía en el Señor no se desespera, el que confía en el Señor no se preocupa, el que confía en el Señor no tiene temor, está tranquilo, el justo puede estar enfermo, pero no está desesperado, porque confía en su amado, porque confía en su Señor, la confianza, más que la preocupación, más que el temor que pueda afectar o atentar hacia su vida, hermanos míos, hermanas mías, el Señor está con nosotros, amén, alabarse a su nombre, gracias Señor, porque está con nosotros, y Él estará con nosotros, hasta el fin del mundo, no dijo estará hasta el fin de su reino, ahí sí sería una preocupación total, pero dice fin del mundo, se acabará todo, se terminará todo, lo que hay en el mundo, a pesar que el mundo significa orden, orden, ¿ya? pero es un caos, es un desorden, ¿por qué es un caos? ¿por qué está un caos? ¿por qué está desordenado? a pesar que dice que la palabra mundo significa orden, es porque Dios no está con el mundo, y como Dios no está con el mundo, entonces tiene su fin, se acabará, se acabará todo, más Dios está con nosotros, incluso aún, hermanos míos, dejemos de, dejamos de existir, Él estará con nosotros, porque Él nos va a resucitar, ¿amén? Él nos va a resucitar, hermanos míos, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa inquietud, gloria a Dios, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, es ese es el vivir, el sentir que la gente del mundo busca, que tiene, preocupación, ya, ansiosa inquietud, por todas las cosas que sucede en el mundo, vive en una incertidumbre, pero nosotros tenemos una esperanza, ¿sí? ¿No nos da la alegría, no nos da gozo eso, hermanos míos, hermanas mías? Sí, debería darnos gozo, alegría, el hombre que tiene temor a Dios, el hombre que tiene amor a Dios, tiene ese gozo, tiene esa tranquilidad, tiene esa confianza en el Señor, venga lo que venga, escucha lo que escucha, siempre está confiando en el Señor, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, Él nos va a suplir el alimento, Él nos va a suplir el vestido, ¿cuánto tiempo el pueblo de Israel estaba en el desierto? 40 años, y a pesar que ellos estaban 40 años en el desierto, ellos han tentado al Señor en el desierto, a pesar que el pueblo de Israel tentó a Dios, Dios les ha soportado 40 años a ellos, no los abandonó, sino que se veía que Dios mismo era el sustento que proveía a ellos alimento que tenían a la medida que la familia había y los zapatos y los vestidos no se envejecían y así el Señor los proveía, los alimentaba. ¿Quién puede caminar 40 años en el desierto vagando en ese desierto pura arena lleno de polvo? Yo no pudiera aguantar en ese tiempo porque estamos acostumbrados a estar en buena comodidad tenemos nuestra casa porque de acá terminando el culto vamos a ir a casa vamos a estar bien y aquí también estamos en un lugar adecuado no estamos llenos de polvo llenos de tierra estamos en otro tiempo el mismo Dios que estaba con Israel también está con nosotros porque también somos su pueblo somos su iglesia somos su nación santa él está dando dirección está pastoreándonos no sigue todavía dando provisión a cada uno de nosotros y hasta ahora hasta ahora hermanos míos amados yo como dijo el rey david nuestro hermano no he visto a un justo desamparado no he visto a su descendencia que mendigue pan entonces podemos agradecer al señor que nos ha sustentado en este tiempo y nos sigue sustentando tenemos desayuno tenemos almuerzo tenemos cena y conforme lo que Dios nos bendice también bendecimos a los demás por eso dice su palabra vende lo que poseeis es un término que el que es comerciante negociante entiende este sentido este término pero yo no soy comerciante pero si mi hermano Francisco es comerciante entiende porque no se trata solamente bueno Dios puede tener buena casa buen carro pues bueno ya los vehículos te agiliza a ir a una distancia te ayuda también para poder llevar la palabra si pero con todo lo que el Señor te bendice debemos que ser generosos vender lo que poseéis y dar limosna dice mira lo que dice la palabra porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas no nos cansará de decir el Señor a cada uno de nosotros cuando nos dice de esta manera más buscad el reino de Dios y todas estas cosas o serán añadidas en otra parte dice más buscad primeramente reino de Dios y su justicia siempre debe tener esa búsqueda nosotros hermanos míos delante del Señor tener esta búsqueda su reino buscar su justicia pertenecemos a su reino nosotros podemos mirar al mundo desesperado preocupado pero el mundo no nos debe que mirar a nosotros preocupados no hermanos míos hermanas mías no porque el Señor nos dice claramente que nosotros no debemos que preocuparnos claro que si hay necesidades pero si hay alimento si hay techo conformémonos hay que estar conforme a lo que el Señor nos da y ahora en este tiempo más debemos que guardar lo que el Señor nos provee cada día tiene su propio mal y cada día está de peor mal en peor este mundo siempre ha sido así nosotros no pertenecemos a este mundo pertenecemos al reino de Dios pertenecemos al Señor más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas si tengo al Señor de que me va a faltar no me va a faltar el vestido no me va a faltar el alimento si tengo al Señor no puedo yo confiar en la riqueza no puedo yo confiar en mis facultades yo no puedo confiar en en mis ni siquiera en uno mismo de dónde vienen las fuerzas quién te da la vida los los pajaritos no están preocupados en la alimentación Dios les alimenta por eso que hay tantos aves en esta tierra bastante aves de todo tipo qué pasaría si Dios no los alimentaría ya no llegaríamos a ver ningún pajarito ningún ave ten por seguro pero Dios dice que los alimenta y como él hace esa pregunta no valéis vosotros mucho más que la sabes el Señor es bueno nuestro Dios es bueno en todo tiempo si sabemos que Dios es bueno los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos perfectos porque estamos con él pero el mundo no lo ve así no ve tiempos perfectos no ve tiempos buenos nosotros somos una nueva criatura delante del Señor ya las cosas viejas han pasado para qué confiar en uno mismo para qué confiar en nuestras capacidades en nuestras fuerzas si nosotros tenemos que confiar en el Señor si amén gloria a Dios aleluya más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas bendita palabra bendito Señor qué más nos dice no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino qué precioso el Señor que nos dio su reino en este mundo hay muchos reinos hay presidente en cada país y ellos disfrutan la riqueza disfrutan los bienes entonces uno puede ver que otros disfrutan la riqueza de este mundo los bienes de este mundo pero son pasajeros pero no estoy tratando que nosotros también podemos negar las riquezas si podemos obtener riquezas y bienes pero seamos generosos si seamos generosos no podemos llegar a ser ábaros no no temáis manada pequeña qué pasa si alguien tiene temor la palabra del señor dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor después dice la palabra nosotros le amamos a él porque él nos amó primero y si él nos amó porque debo que tener temor ya nos amó él está con nosotros no es porque nosotros le hemos buscado primero no es porque nosotros tenemos amado primero a él sino a él primeramente nos ha buscado primeramente nos ha amado y todo eso debe que llenarnos a nosotros amor paz y tranquilidad nada de temor nada de preocupación y esto se puede aceptar por cuestión de fe no es tu razonamiento puede decir cómo es posible que esto puede ocurrir que teniendo temor cómo puedo tener paz y tranquilidad cómo puedo dejar de tener preocupación esa es la razón pero cuestión de fe que nosotros que tenemos la fe gracias al señor confiamos en él si él nos dice que no debo que preocuparme si él me dice que no debo que tener temor debo que estar tranquilo debo que estar en paz hermanos míos hermanas mías amén no no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido darlos el reino cuántos peruanos hay en Perú 33 mil 33 mil millones de peruanos y tantos si no vamos a chile cuántos chilenos hay 16 mil millones y tanto de chilenos en israel nueve millones ahora si nosotros contamos una totalidad de todo el mundo de toda la tierra cuántos seres humanos hay siete mil ocho cientos treinta y cinco millones en la actualidad tanta gente había un predicador dice un predicador el pastor Ernesto Silva que Chile puede mantener a setenta millones setenta millones de chilenos pero llega entre diecinueve mil o veinte millones diecinueve millones o veinte millones que ellos pueden mantener setenta millones de gente pero ellos no quieren casarse dice el pastor Ernesto Silva no quieren tener hijos pero tienen la capacidad de mantener setenta millones de personas wow más no quieren si casarse más no quieren tener hijos y en este mundo que hay siete millones aproximadamente en el mundo ahí está la manada pequeña del señor en cada tiempo de la vida de la historia humana de la tierra siempre había un remanente siempre había una manada del señor por ejemplo en tiempo de noé cuánta gente fueron destruidos en tiempo del diluvio y ocho personas las familias de noé fueron salvos en el arca un remanente un pueblo pequeño una manada pequeña después en Sodoma y Gomorra llegan algunos ángeles para rescatar a Ló el que es del señor hermanos míos hermanas mías la iglesia está lista está preparada si sucede el arrebatamiento hermanos míos el que es del señor será arrebatado porque a Ló si nosotros le vemos a la fuerza le sacaron de Sodoma y Gomorra porque Sodoma y Gomorra antes que fuese destruido fueron a rescatar a Ló mira lleno de maldad lleno de gente otro tipo de conducta se puede decir perversa ya por la actitud que ellos tenían Sodoma y Gomorra Dios salvó este remanente a él y a dos de sus hijas nosotros sabemos que la esposa de Ló se convirtió en sal por mirar atrás ya que tuvo el consejo de la de la palabra el consejo de los ángeles que le decían que no deben que mirar pero todo ello nosotros vemos que Dios había rescatado había sacado en una parte de de romanos dice digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de abraham de la tribu de benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice de elías la escritura como invoca a Dios contra israel diciendo señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme pero que le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia aleluya gloria a Dios y si por la y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos palabra del señor sabemos que Dios tiene dos pueblos es un solo hombre Israel y su iglesia que somos nosotros que hemos sido sacados de los gentiles somos parte que hemos sido reconocidos o conocidos como los gentiles pero ahora somos del señor no de este mundo hemos alcanzado la misericordia de Dios porque primeramente la palabra llegó a los judíos nuestros hermanos llegó la palabra ahí tanto en Israel tanto la iglesia que está en diferentes lugares de toda la tierra de toda parte del mundo hay un remanente escogido de Dios y formamos parte de este remanente del señor no se identifica de un nombre de una denominación de un sistema X sino porque Jesucristo el señor compró con su preciosa sangre por eso la iglesia tiene su palabra tiene su espíritu está sellado por el espíritu y la iglesia invoca su nombre que por este nombre nuestros pecados hemos sido perronados y si nosotros invocamos este nombre el que va a escuchar este bendito nombre a lo que está perdido a lo que está apartado del señor entenderá que sus pecados han sido perdonados la iglesia en este tiempo este remanente esta manada pequeña no tiene el tiempo para conquistar naciones dios no nos ha llamado a conquistar naciones dios por medio de su hijo jesucristo el señor ha encomendado a su iglesia de predicar el evangelio a toda criatura amén y aquí estamos nosotros y el señor nos dice no temas manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido darnos el reino como hemos ganado ese reino a pesar que nosotros hemos nacido en esta tierra no pertenecemos en esta tierra cuando algún día nos sepulten en la tierra no siempre vamos a estar en la sepultura vamos a resucitar iremos a casa gloria a dios allá iremos todo es temporal todo lo que hay en esta tierra en este mundo todo es temporal si estás preocupado si el señor te dice no te preocupes deja de preocuparte tú eres su manada pequeña si tienes temor de todo lo que estás escuchando todo lo que estás viendo todo lo que está sucediendo en este mundo en este país se escucha la palabra del señor que te dice no temas deja de tener temor no temas manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido darlo ese reino aleluya el señor nos ha alcanzado su misericordia el señor nos ha alcanzado su gracia y debemos que estar regocijados no preocupados no con temor sino que esto llene nosotros de regocijo porque tenemos al señor en nuestra vida porque si el señor está con nosotros entonces confiemos en él pues hermanos míos hermanas mías aleluya así que permanecer en este propósito de corazón en el señor percibrando cada día hasta que venga nuestro señor jesucristo perseverar en esta gracia aunque nosotros en cada uno de nosotros no hemos tenido ese hemos sido merecido en ser perronado en ser salvado nadie pero él nos ha merecido nos mereció dando su gracia dando su misericordia dando su amor él a pesar que estando en la cruz crucificado viviendo en propia carne como lo golpeaban como lo escopían burlándose y poniendo una cruz hecho de espina soportando tanto por amor de cada uno de nosotros él no desistió no dejó no bajó la guardia él seguía seguía caminando y llevando la cruz y fue crucificado por causa de nosotros por causa de nuestros pecados y así se burlaban pero él nos ha perronado allí diciendo padre perronalo porque no saben lo que hacen resucitó no para vengarse sino para justificarnos porque la ley hermanos míos hermana mías es un especialista que detectó al hombre porque el hombre no entendía por qué moría no entendía pero la ley le decía al hombre por eso vino la ley sabe sabe lo que te está matando sabe lo que te mata es el pecado la ley no vino a salvar vino a condenar la ley pero vino el señor jesucristo trajo su gracia sin merecernos nosotros nos ha salvado por pura gracia como no permanecer en esta bendita gracia somos su manada pequeña somos su remanente de él y debemos que confiar en él porque él es nuestro pastor él es nuestro señor él es nuestro dios él es nuestro padre que que nos protege nos da nos da provisión nos alimenta nos viste nos da la vida y nos ha regalado la vida eterna esas promesas tanto a israel tanto a nosotros que debemos que estar confiados y permanecer en esta bendita gracia y ser fiel en este tiempo en medio de todo lo que está pasando lo que está sucediendo amén padre en el nombre de jesucristo padre de la gloria te damos gracias señor gracias padre porque hemos podido escuchar atentamente a tu palabra a tu voz hay cosas que que vienen a nuestra mente hay cosas que nos perturban señor lo que hay en este mundo humanamente lo podemos decir pero cuando está tu palabra el señor nos hace tanto bien porque nos consuela nos edifica nos exhorta con mucho amor con mucha paciencia con esa mansedumbre que tienes oh dios santo y poderoso señor tú eres nuestro pastor que nos pastoreas nos alimenta y estamos confiado en ellos señor estamos confiado en ti estamos confiado en tu palabra y gracias señor que no estamos solos somos tu remanente somos tu manada pequeña en medio de este mundo con cantidad de gente pero somos la luz del mundo y sal de la tierra gracias gracias padre porque nos hablas y nos dices nos orientas nos hablas nos aconsejas señor de tu corazón hacia nuestro corazón padre mío padre amado gracias por tu palabra nos fortalece señor y nos sanas cuando estamos débil cuando estamos enfermo y esto hace posible conforme a tu voluntad señor tu voluntad es muy bueno es justo gracias por darnos señor tu reino no estamos aquí para vivir eternamente quizás podemos vivir para siempre en esta tierra pero tu reino que nos has dado señor por pura gracia por pura misericordia allá es nuestra casa allá iremos y mientras estamos aquí señor en este mundo señor llénanos 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 de tu palabra llénanos en nuestra mente nuestra alma nuestras fuerzas llénanos llénanos señor de tu palabra en nuestro corazón queremos testificar queremos predicar danos sabiduría señor que tus palabras señor salgan de nuestra boca padre que tu espíritu señor fluya dentro de nosotros cada día padre a buscar señor a la oveja perdida señor en medio de la desesperación en medio de la angustia pero tu palabra dice esto ha sido dicho para que tengan en mi paz en el mundo tendréis aflicción pero confiar que yo he vencido al mundo gracias señor gracias señor porque has vencido al mundo no hay nada que temer no hay nada que preocuparnos porque en ti está nuestro amor porque tú nos amaste primero si señor en ti está nuestra confianza gracias bendito padre gracias señor yo bendigo a mis hermanos a todos mis hermanos a toda la iglesia señor bendigo en tu nombre señor en gratitud y en agradecimiento señor que hemos recibido tu preciosa palabra señor gracias señor siga guardándonos en este tiempo de la pandemia siga señor mi dios proveyéndonos para poder ser señor mi dios atento poder proveer y ser generoso a los que necesitan señor en este tiempo tú lo harás señor tú lo harás conforme porque está tu iglesia tu pueblo este remanente esta manada pequeña señor si señor te amamos te exaltamos señor lloramos en el nombre precioso de nuestro señor jesucristo padre de la gloria santo y poderoso señor oramos en el nombre precioso de nuestro señor jesucristo aleluya aleluya gracias señor gracias padre mío padre amado amén amén muchas bendiciones hermanos míos amados padre señor y un abrazo fuerte aleluya gracias señor gracias hermanos míos gracias a todos